Hola, te voy a enseñar a hacer la flor de cinco pétalos. Vamos a necesitar globos, cinco globos del mismo tamaño. Curly, o sedal, o cuerda, y la bomba. Vamos a comenzar, vamos a hinchar los cinco globos. Cada globo será un pétalo. Hay gente que hace esta flor con cuatro pétalos, pero no tiene la misma, el peso visual, o sea, no es bonita. Así que va, te voy a... Yo normalmente hago estos pétalos, los hago calibrados. Porque, claro, lo trabajo profesionalmente y es importante tener todos los globos de la misma medida. Pero como yo sé que tú no tienes un calibrador en casa, pues, te enseñaré cómo hacerlo del mismo tamaño con una bomba. A ver más, cuando compraste los globos, tú te has encontrado la bomba. Así que, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo cuento siete, porque esa es mi medida para los pétalos. Todos tienen la misma medida, siete. Así que, uno, cuellos. Si tengo dos y dos, antes los he hinchado. Así que, cojo cuellos y uno cuellos. Estirando. Cuellos. Tengo un tres. Tengo un dos. Entonces, siempre juntando cuellos, es importante. Los cuellos. Y entrelazando. Tenemos cinco pétalos. No se nos va a estabilizar hasta que le pongamos el centro. Mucha gente trabaja con este tipo de flor. Lo pone en la pared y se ve bien. Pero, para mí, yo no la hago. En mis trabajos no hago este tipo de flor. Ahora, vamos a utilizar un globo de otro color para el centro. Esto verde. Hay hinchados a ojo también. Para que lo veas. Muestro cómo se pone. Está atado. Es el pelo. Es pelo. Lo tengo atado. Así que lo voy a poner justo al centro. Pasándolo entre medio. Me lo creo. Y ya la tengo. Ponemos el centro. Para atarlo en la pared. Utilizamos el puzle. Que lo pasaríamos por el medio de los globos. Y saltamos en la pared. Aquí tienes tu flor. De cinco pétalos. Con el mismo color. El mismo tamaño. Me has dicho que tienes un solo tamaño. Pues esto es lo que puedes hacer. Que es un poco complicado a la hora de montarlo. Porque se desmonta como nada. No es lo mismo. Perdón. No es lo mismo que hacerla doble. Porque si la haces doble. Pues haces esto. Se queda más estable. Relázanlo. Haces lo mismo. Que has hecho antes. Aquí tienes. La flor pequeña. Que va al centro. Con los cuellos. El centro lo necesitamos por ahora. Abre. Cinco. Pones entre medio de cada globo. Pones tu flor. Con los cuellos. Con los cuellos lo estabilizas. También puedes hacerlo directamente con el curly. Con el sedal. Con lo que tengas. Pero bueno. Yo por. Con rapidez. En enseñarte. Lo estoy haciendo así. Tienes tu flor. Esta es la flor. Tenías. Bien mostrado. Y esta es la que te enseñó como mostrarla. Luego. Ahí. Le pones el. Pudeling. Te escondes. Te escondes. Y la cuentas. ¿Ves? Esta flor no se desmonta con facilidad. Esta no se desmonta. Porque. Esta. Esta. Tiene globos de dos medidas. Por la anterior. La primera que te mostré. Es la que vas a hacer. Por los globos que tienes. Pues. Viste que se desmonta con facilidad. Y a la hora de pegarla en la pared. Pues te costaría un montón. Y con esta. Pues si es más segura. Con este mismo. Lo puedes. Poner celo. Que. O atado. O un ganchito. Lo que tengas. Y ya. Pues ya te sirve. Con esto. Pues. Es una decoración. Sencilla. Bonita. Que igual la puedes hacer en casa. Como este video. Pues lo colgaré por Youtube. Aquí mi youtuber hijo. Me hará el favor de colgarla por Youtube. Pues. Espero que pillen la idea. Y que les sirva. Y sobre todo. A mi gente. La gente que pueda mirarlo. Pues que les sirva. Así que. Saludos. Besitos. Y buscarme en Facebook. Roxiberi. Ballon Décor. Y decoración en Roxy. Que estoy allí. Porque lleno un poquito mi trabajo. Y aquí estoy. En Barcelona. Trabajando. Para las fiestas de los mamás. Así que. Adiós.